Caminando por la carne de amor Caminando por la carne de amor Mucha que suerte que tuve el gusto por tu camino Señala en el cuento capricho en el destino Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar Crece en mi interior, hacia el lugar de amor Ay, vuelve al sur Caminando por la carne de amor Caminando por la carne de amor Y un día yo me enamoré de ti Y un día yo me enamoré de ti Esperando al vuelo del río A comerte el corazón Donde te lleva la corriente Quédate conmigo para siempre Ay, vuelve al sur Caminando por la carne de amor Caminando por la carne de amor Caminando por la carne de amor Y un día yo me enamoré de ti Esperando al vuelo del río